Bienvenidos a la Iglesia Adventista de Alicante. La semilla adventista encontró duro camino aquí en la provincia de Alicante. Eran personas muy duras y tiempos muy difíciles. Todo lo que ahora es absolutamente intrascendente, que uno se identifique con una ideología por exótica que sea y rara, y no pasa nada, en aquella época aquello tenía sus consecuencias sociales. Podías decir que eras adventista o protestante, pero eras socialmente estigmatizado. No obstante, el señor Bohm vino en 1907 aquí a la provincia de Alicante y le gustó esta tierra y es el que sembró la primera semilla aquí en la provincia. Cuenta el señor Bohm que un hermano de la iglesia, un cristiano, fue a su pueblo aquí en la provincia de Alicante y empezó a repartir folletos. Y un hermano mismo de este personaje que fue a repartir folletos, habló al pueblo en contra de su hermano y fueron a pedrearle. Tuvo que salir a medianoche este cristiano para evitar que lo matara. A pesar de estos problemas, el señor Bohm vino y se estableció en Alicante en 1913. En los años posteriores a la guerra civil, 1937-39, colportaron aquí en Alicante varias personas, como pueden ser Manuel Belvé, Félix Valtrueña, Enrique Avellá y otros. El 15 de octubre de 1955, el pastor de la iglesia del hogar Antonio Bueno, fue el primer bautismo aquí en Alicante, el señor Domènech. Corría el año 1965 cuando la familia Llorente Marín se trasladó desde Cartagena a Alicante. Se fue a vivir a la calle Plus Ultra, que está cerca de aquí de esta iglesia. En esa iglesia, en esa casa, empezó a reunirse el primer grupo de Alicante. Empezó a visitarlos el pastor Andrés Tejel, porque era pastor de Alcoy y se desplazaba de vez en cuando aquí a Alicante para asistir a este grupo. Llegó un momento que el grupo se hizo grande y necesitaban un local. Entonces vino un local idóneo en la avenida Aguilera. Era una iglesia pequeñita, era en realidad un primer piso. A mí me resulta muy agradable pensar en aquella época. Eran tiempos de confraternización, de hermanos, en el sentido así, no solo lingüístico del término tópico, sino que eran gente así, que se tenían un aprecio y un sentido de hermandad. El grupo fue creciendo. Lentamente, en el contexto de un país que le ha resultado muy duro escuchar aquel lenguaje de protestante o de heterodoxo, pero la iglesia era amable. Tuvieron que buscar un local más grande. Este local se inauguró el 3 de mayo de 1969, estando como pastor Ignacio López, que venía desde Alcoy. Luego, se buscó otro local más grande, que es el que tenemos en la octavolida, que se inauguró el 3 de enero de 1970. Era una época también complicada desde el punto de vista político, incluso desde el punto de vista jurídico-legal. Digamos, la literatura no se podía comercializar, era de uso interno, etc. Era una situación franquista, en el que ser protestante estaba muy mal connotado. Eso no se veía bien de ninguna manera. Actualmente, de esos pioneros, de esos primer grupos que se originó, está Elena Llorente, es la única que vive actualmente, ella y su tía, que tiene 93 años, los únicos que viven del primer grupo que se reunió aquí en Aligante. Con fecha 20 de junio de 1998, la Iglesia de Alicante dio a luz a otra iglesia, que fue en Villajoyosa. Actualmente, esta Iglesia de Villajoyosa también ha dado a luz, por decirlo de alguna forma, en la Iglesia de Edenia y un grupo de Calpe. Y luego, últimamente, el 26 de julio de 2013, otra vez la Iglesia de Alicante ha dado a luz a una iglesita en San Juan, que estamos potenciando y con mucha ilusión todos para que vaya adelante también. Que yo he tenido aquí su gracia me enseñó a ti, y me guiará a mi fe en mí. Ya libre estoy, Dios me salvo, y mis cadenas ya he rompido. Yo vengo a la Iglesia de Alicante desde el año 73. Yo me bauticé en el 74. El Evangelio lo conocimos por una vecina que se llamaba Pepita González C. Nosotros estábamos en casa, ella vivía en la parte de abajo, y teníamos conmigo a mi suegra. Y mi suegra, pues como costumbre tiene, del campo, pues lavaba la ropa, y conforme la lavaba, mojada, la tendía, y claro, caían gotas. Entonces le cayeron gotas a la vecina de abajo, que era precisamente esta mujer, que era almentista, y entonces pues subió para quejarse, y entonces nos encontramos, que nos conocíamos, y por mi suegra, ella empezó a visitarla. Recuerdo que un comportor, por medio de este hombre, empezamos a recibir estudios, y a mí me impresionó una cosa que este hombre hizo, era muy puntual, y aquel día vino un poco más pronto, y empezó una lluvia, y llegó a casa prácticamente todo, todo mojado. Le tuve que dar pantalones, le tuve que prestar chaquetas, y como yo era del oficio, era sastre, entonces pues me puse a secarla con la plancha. Y a partir de ahí, ya fue viniendo más a menudo, y ya cuando terminamos los estudios, entonces ellos nos dijeron si queríamos bautizarnos, y decidimos, de mutuo acuerdo, mi esposa y yo, sí. Y nos bautizamos en la iglesia de Murcia. Yo trabajaba, y cuando supimos que el sábado era el día de Dios, pues entonces lo comunicamos nosotros, oramos al Señor, y yo voy a mi jefe, justo en un momento crítico donde más se trabajaba, que es precisamente Navidad, y le digo, no voy a trabajar el sábado, pero te voy a trabajar todas las horas que quieras, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta la misma puesta de sol. Y cuando termine la puesta de sol, si hay mucho trabajo, me pongo a trabajar, y te estoy trabajando hasta donde quiera. Pues ese empeño que no, y digo, pues lo siento mucho. Yo me he ofrecido, te hago todas las horas que tú quieras, y sé que vas a ganar, porque tú antes de que llegue el sábado, tú las prendas las vas a tener para entregar. Pero se puso cabezón, no me pasa nada, pues te quedas con tu taller y yo me voy. Trabajaba también por mi cuenta, y gracias a Dios, y Dios ahí nos dio una muestra verdaderamente maravillosa, de que cuando verdaderamente uno lo sigue a Él, Dios se manifiesta. Entonces me vinieron a los botones, digamos, gente que eran sastres, y me traían las prendas, las cortaban, y entonces nosotros dos, ella me las preparaba y yo terminaba, y entonces pues ganamos muchísimo más dinero. Casi, casi tres veces más. Porque claro, yo hacía mi trabajo también, luego ellos me traían prendas, y cuando yo entregaba la prenda, yo cobraba. Así que, pues que yo fui subiendo, y yo me compré coche, yo me arreglé la casa, en muy poco tiempo. O sea que, yo vi la mano de Dios ahí. Mi mujer tenía una fe muy fuerte, muy, muy, ella se aferraba a Dios. Y mi casa, desde que fuimos al ventista prácticamente, hasta que ella falleció, mi casa siempre había entre 10, 12, 16 personas invitadas cada sábado. 10, 12, ella era una mujer de oración. Oraba, 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 y decía, señor, fíjese las personas que han venido, cada una tiene un paladar distinto. yo voy a hacer una comida. Entonces, usted tiene que darle el gusto a cada persona para que se sienta satisfecha y no haya nada que pueda estar. Y así fue. Se acuerdan todavía personas mayores de las lentejas, del arroz, de encarna. Y bueno, ha sido muy bonito para mí y la experiencia vivida con Cristo es maravillosa. Y ahora, últimamente, más todavía. La iglesia de Alicante, en este momento, tenemos 158 miembros en el listado. Y la verdad es que es una iglesia muy heterogénea. Porque hay unos cuantos españoles, hay un grupo de hermanos rumanos, otro grupo de hermanos ucranianos, otro grupo de hermanos búlgaros, otro grupo de hermanos que son rusos, también hay latinoamericanos. O sea, es una iglesia muy heterogénea. Es verdaderamente el milagro del Espíritu Santo de que tantas nacionalidades tan diversas, con tantas culturas, podamos convivir juntos. En armonía. Tenemos el Club de Exploradores, que es un club para los niños, donde hacen clases progresivas y luego tienen su graduación. El Club de Exploradores está pensado, sobre todo, en esa parte de los niños, en la educación de ellos, pero en una relación con la naturaleza. Aunque es mucho más amplio, porque no solamente está el enseñarles acerca de la naturaleza, lo que nos enseña la naturaleza, cómo estar con ella, sino que también está esa relación de la naturaleza y Dios. Y entonces también le estamos enseñando a ese Dios creador a la hora de enseñarle todo lo que la naturaleza tiene. Tiene porque Dios lo ha hecho. Y ahí es donde ellos pueden aprender más, otro aspecto más, que a lo mejor no se ve en la escuela sabática o en otros departamentos que hay infantiles. Yo no he sido adventista de toda la vida. Yo cuando entré a la iglesia, ya había club. Y estamos hablando del año 85, 1985. El club era media iglesia, porque no era una iglesia muy grande, no había mucha gente. Lo llevaba la esposa del pastor. Tenemos bastante suerte en esta iglesia, porque hay otras iglesias que son poquitos, y entonces tienen que adaptarse como pueden y a lo mejor son cinco o seis. Aquí somos casi treinta. Al ser esa cantidad, tenemos la posibilidad de poder dividirnos por categorías, para cinco años, para seis años, para siete. Está pensado en diferentes campos. Uno es el campo de la salud, por ejemplo. Otro es el campo de la naturaleza. Otro es el campo de Biblia. Otro es el campo de actividades sociales. Pues a veces colaboramos con ADRA. Van a hacer una acuestación. Procuro que podamos salir con ellos. Gracias a Dios la iglesia es muy participativa. Cada vez que salimos tenemos entre 10 y 12 voluntarios. Salimos con las huchas asiduamente. Sobre dos o tres meses hacemos una salida. También bajo el centro de Alicante. Hacemos lo que se dice la colecta. Y todo ese dinero que recaudamos va a los fondos de ADRA, ADRA España, que se envían a Madrid. Y con eso ADRA España pues lo distribuye ya a lo que es a nivel nacional y a nivel internacional. Queremos que a los niños tengan claro esa necesidad de ayuda a los demás. Cuando son de mayor grado pues ya tienen que aprender cosas de socorrismo. Tienen que aprender a hacer una camilla pues con un par de palos de escoba y una manta. Son cosas que hacen que a ellos les les motiva, les mueve. Y eso pues es una satisfacción para una persona. Que los niños se sientan felices. Y que ellos se sientan felices es un regalo. Tenemos también ADRA, los voluntarios de ADRA que hacen una labor humanitaria. Somos la Fundación ADRA que nos dedicamos a ayudar a aquellas personas que están necesitadas. Vamos a hacer una actividad la cual la hemos denominado Operación Calentito. Se trata de salir por el centro de Alicante y sus alrededores. Y lo que hacemos es que llevamos un chocolate caliente con dos bizcochos a todas aquellas personas que están en la calle, viven en la calle. También tenemos otro lugar también significativo en el cual hay muchas personas allí donde allí se resguardan del frío que es el estadio José Rico Pérez aquí en Alicante. Y también lo que es muy importante es que aprovechamos ese momento para todo aquel que se presta llevamos literatura escrita y sobre todo un mensaje de Cristo. Un mensaje de salvación hacerles entender que la solución al final en sus vidas es amar a Cristo y caminar junto a Él. Y luego desde el punto de vista digamos eclesiástico pues tenemos el viernes tenemos a la puesta del sol a las 8 tenemos el culto de recepción del sábado que en esta iglesia lo lleva el Departamento de Jóvenes. Y todos los viernes ellos tienen un programa especial de alabanza, de cantos, hay una pequeña meditación. La programación de los viernes noche está a cargo del Departamento de JAE. Entonces los viernes noche lo organiza todo JAE. Todos los sábados por la tarde hay un programa especial para jóvenes que lo organizamos y lo dirige un joven cada sábado. Y luego algún domingo también hacemos concursos de comidas digamos típicas de cada país porque sí que es verdad que el grupo tiene muchas nacionalidades. Los jóvenes digamos que forman la base del grupo son gente entre 18 y 20 y pocos años y luego estamos la generación anterior que somos los que tenemos 30 y pico o 40 que también estamos ahí dentro del grupo. La base del grupo serán unas 15 personas más o menos. Nos hemos llegado a juntar hasta más de 30 también depende de la actividad. El grupo de jóvenes de la iglesia es un grupo muy muy activo. Vas a encontrar muy buen ambiente amistad sincera amistad es gente muy abierta la que vas a encontrar aquí con ganas de conocer y hacer nuevos amigos con un muy buen ambiente espiritual gente trabajadora. El estudio sistemático de la Biblia que nosotros llamamos la escuela sabática que es la iglesia al estudio entonces por pequeño grupo durante tres meses estamos desgranando un tema específico de la Biblia puede venir cualquier persona ningún problema ¿vale? Además tenemos grupos de escuela sabática por lenguas diferentes lenguas ¿no? en ruso en ucraniano en rumano en español la escuela sabática también es para los niños cubre todos los periodos de edad desde cuna hasta los jóvenes y adultos y luego tenemos el servicio de culto el servicio de adoración que es posterior a la escuela sabática que es cuando toda la iglesia con nuestros niños con nuestros adultos nos reunimos juntos para adorar a Dios y tenemos la exposición de la palabra la proclamación de la palabra la iglesia de Alicante es una iglesia como diría muy abierta muy flexible ¿no? a veces somos muchos a veces somos menos por su clima por su situación geográfica gozamos de muy buenas playas en esta zona entonces vienen muchos adventistas pero muchos adventistas que vienen hermanos vienen un poco de paso pero es una iglesia cálida abierta cariñosa acogedora nadie se siente que está fuera de lugar porque aquí acogemos a personas de todas partes de África de muchos lugares de la geografía de todo el mundo y de Europa claro por supuesto ya libre soy Dios me salvó y mis cadenas ya he rompió como un río fluye el perdón sublime sublime y gran si hay inmenso amor soy de un pueblo vecino un pueblo pequeño se llama Agost y soy alfarero de profesión mi familia ha sido alfarero toda la vida yo conocí el evangelio por medio de una persona de mi pueblo que vino allí a parar con un grado de enfermedad severo esta persona era muy atractiva desde el punto de vista espiritual se llamaba Manolo Aracil él era un músico profesional tocaba en la banda municipal de Madrid era un profesional de la música y el hombre dejó su profesión por entrar en conflicto su trabajo con el sábado con las horas de sábado porque una banda municipal y profesional de música trabaja precisamente los días festivos sábado por ejemplo era un hombre convertido era un hombre santo y un hombre sabio y entonces aquí yo tenía un foco de atracción interesante pues la gente que conoce a Cristo no puede dejar de hablar de Cristo y ver a Cristo reflejado en su rostro en su corazón yo rápidamente llamé a Casildo que era mi amigo Casildo Martínez que es una persona que ahora vive en Murcia y que los dos fuimos a su casa y hablamos de todo no teníamos creencias definidas más bien estábamos en él creíamos en Dios muy malamente y entonces Manolo nos digamos argumentó era un trabajo difícil y ese trabajo difícil solamente lo puede hacer el Espíritu Santo eso es lo que yo lo que yo creo pues a partir de ahí estudiamos la Biblia tuvimos unos lazos unos momentos muy amables de un poco de crecer en el cristianismo de entrar en la iglesia yo comencé yo comencé sobre los aproximadamente a los 16 años fue cuando yo me presentaron el ir a una iglesia evangélica por medio de un compañero de trabajo yo buscaba todo este tipo de cosas ahí empezó cuando yo empecé a conocer a Cristo me tuve que ir a la mili y cuando me fui a la mili pues por circunstancias yo estuve una serie de tiempo que dejé la iglesia pero Dios quiso que volviera a la iglesia entonces entró otro pastor y bueno yo no no me llenaba yo necesitaba comer más de la palabra de Dios con lo cual yo busqué busqué a Dios para poder encontrar más de él entonces fui enfriándome un poco me fui apartando apartándome de la iglesia a la que yo asistía yo oré al Señor le dije Señor muéstrame necesito encontrar lo que mi corazón me pide mi corazón me pide algo más que yo no cuento esta paz que necesito entonces el Señor a través de la palabra me habló a través de ella y me dijo lee éxodo 20 lee éxodo 20 y fíjate por dónde porque yo en la iglesia en la que yo asistía a mí me gustaba mucho el evangelismo y yo asistía a muchos cursos de evangelismo fuimos a muchos lugares de España evangelizar evangelizamos sobre la ley aprendí yo a entender la ley y hablar a la gente de la ley para descubrir el corazón porque a veces el corazón está duro y no se le puede ir a un corazón a una piedra dura entonces yo fui ahí cuando yo empecé a entender la ley que era la ley que me hablaba a mí la ley lo primero que hice fue aprendérmelo de memoria me aprendí los 10 mandamientos y conforme yo iba aprendiéndolos poquito a poco meditándose en ellos me empecé a hacer unas tarjetas en lo cual me ponían los mandamientos versículos de mandamientos de la ley y todo esto fue haciendo en mí algo maravilloso el segundo cuando me descubrió y me dijo que en él debía de escuchar sus mandamientos cuando yo llegué un día al cuarto mandamiento yo no estoy cumpliendo el cuarto mandamiento yo lo hago un domingo entonces estaba errando en el mandamiento más hermoso de la ley de Dios y entonces descubrí que yo necesitaba de qué forma podía hacer esto y en ese tiempo yo pues en mi casa empecé a hacerlo con mi mujer lo hacíamos de aquella forma pues oye el domingo lo vamos a dedicar esto empezamos orando salíamos al campo orábamos pero a medias lo hacía a medias digo esto no puede ser esto entonces yo en mi imaginación pensaba tiene que haber algo donde ese día apartado para Dios podamos estar con él podamos disfrutar con él y compartir esto con él y aquello fue descubriendo en mí algo maravilloso porque dice que si me amáis a mí si me amáis cumplir mis mandamientos jamás nos vamos a poder cumplir cuando miramos a Jesús ya estamos cumpliendo la ley estamos cumpliendo los mandamientos no sé cómo fue que un día en mi casa vinieron a arreglar la antena y yo sabía que me faltaban cambiar o no sé qué de la televisión los módulos y tal y por dónde habían más canales y en esos canales mi mujer empezó mira oye iglesias cristianas oye pues no lo veía yo no lo veía en mi casa y entonces salió y viendo, viendo, viendo Alfa apareció y empecé a escuchar y era una iglesia adventista empezó a decirme a mí lo que yo estaba buscando entonces ella a través de ella y de todos los que salían predicando empecé a descubrir cómo los adventistas buscaban a Dios a través de la palabra digo esto es maravilloso esto hizo en mí algo muy grande muy maravilloso yo ya me estaba imaginando una iglesia de personas no las paredes un lugar donde verdaderamente se estaba adorando como la palabra dice y como estudiando y viendo digo esto tiene que haber mucho más aquí ese primer sábado que yo asistí entré aquí a la iglesia y solamente la música no la música las canciones que yo empecé a escuchar aquello llenó mi corazón y dijo esto es lo que yo busco le pedí al Señor que me mostrara personas que me apoyaran y que me guiaran de aquella forma para poder enseñarme también cosas que yo no entendía el Señor lo ha hecho me lo ha puesto hace 31 años que me agolticé después de mucha búsqueda mía de sobre todo en la iglesia católica que yo no encontraba al verdadero Jesucristo al verdadero Salvador salí de la iglesia católica me encontré solo en medio de mi ideología de mis pensamientos respecto al Señor hasta que encontré esta iglesia adventista y vi que era una iglesia completa porque la iglesia adventista es un estilo de vida no es solamente una doctrina es un estilo de vida y ahí es donde yo me vi encajado yo fui muy católica participaba mucho las actividades de la iglesia católica también leía mucho lo que era la primera lectura en la iglesia y el padre ya leía la segunda lectura pero me llamó mucho la atención algo que yo veía en las hojas de la biblia siempre decían la parte de abajo el día del Señor es el día sábado y yo decía pero no puede ser esto si es el día sábado ¿por qué lo hacemos un domingo? y cuando íbamos a las procesiones llevaban unas imágenes y yo decía pero bueno ¿qué sentido tienen estas imágenes? si estas imágenes no hablan no oyen no ven no sienten no yo no voy a seguir con esto y mi mamá me decía vuelve a la iglesia yo iba a la iglesia por obedecer el padre no le permitía a uno leer la biblia solamente el trozo que uno debía decir la lectura y eso empezó ya como a inquietarme pero es que hay algo que aquí es que a mí no me encajan estas cosas al cabo del tiempo yo ya hice mi vida en otra ciudad y yo ya no iba a la iglesia católica he entrado a cantidades de iglesias más de las que se puede imaginar yo dije yo me voy a dejar de iglesias ya no voy a andar más a iglesias y yo me dejé empecé a coger la biblia y a estudiarla hice oración doble rodillas y yo Dios mío perdóname pero yo no era ninguna de la iglesia porque volteo ya mucho estoy cansada yo ya no sé cuál de todas dice la verdad yo es que no lo sé no lo entiendo y me quedé así seis meses un día de tantos llega mi hijo y me resintoniza las canales y en entre las canales me dice mamá me voy ya te dejo las canales cuando lo prendí y yo pero que es esta canal si yo es que yo nunca he visto esta canal están hablando de Dios pero que iglesia es esta cuando la escuché yo dije Dios mío si es que es todo lo que yo estaba buscando toda mi vida la verdad que sentí un escalofrío y una emoción se me salían las lágrimas a mí sola en el salón y nos pusimos a poner a poner atención a ver qué iglesia era cuando dice era iglesia albentista yo albentista y que quieres ir albentista empecé a hacer todos los estudios y yo dije bueno voy a esperar un tiempo tres meses estudié y yo dije ahora sí le dije yo Julio que tal si nos damos un paseíto y vamos a buscar la dirección hemos ya buscado una semana esta iglesia esta dirección ni por el internet es que no damos con ella y un día caminando venía del trabajo a las once de la noche y yo dije yo ya me encontré esa dirección no la encuentro nada pero es que me gusta esa iglesia no sé ahora sí siento un gozo ahora sí siento como esos deseos de vivir y decirme vale la pena vivir para agradar a Dios y iba caminando cuando veo una placa que dice calle general ¿cómo es? pintor pintor número 7 y yo esta se me parece la dirección que yo estaba buscando pues nada me metí a las once de la noche y fui a buscar y la encontré y ahora sí que me siento ya realiza yo ya no esto era lo que yo quería este es el regalo más grande que Dios me ha dado de toda mi vida y yo le digo a todo el mundo por favor insistan busquen la verdad la verdad está en la Biblia la verdad no está en nosotros yo ahora me siento nueva yo ya digo ya Cristo está en mí y yo quiero vivir para agradar a Dios todo el resto de mi vida y ahora mi hogar es diferente mi marido es diferente mis hijos en mi casa se vive un ambiente de ejemplo donde se ve dulzura comprensión amor donde en primer lugar se lo damos a Dios hay que suplicarle hay que seguir suplicando porque él es un Dios amante cuando uno busca a Dios dice como él dice si me buscas me hallarás y está deseando darnos la bendición con la unción del Espíritu Santo yo los invito a todos a que escuchen la verdad y la verdad está en la Biblia porque es a través de su palabra cuando uno conoce no es a través del hombre porque hombres somos todos y acuérdese que nadie llega al Padre sino por medio de su Hijo Jesucristo él es la puerta por la que tenemos que entrar nuestra motivación y nuestro fin y nuestros principios son los principios de Jesús que estamos prácticamente viendo todas las señales de que Cristo está a las puertas porque él llama a tu puerta y cuando tú abres la puerta él entra os esperamos todos los sábados a las 9 y media de la mañana en la calle General Vintos número 17 ¡Gracias!